Música Música Vamos a cantarles unas canciones viejitas a ver si se acuerdan Si yo siempre pedí lo mejor de mí Y ahora igualaste mi vida haciéndome lo querida Que yo merecí Dígame por qué no aguanto mi tristeza Y no puedo soportar A mi dolor que me ha ido a hablar Megapop.com, donde todos estamos conectados